Don Pancho, ¿qué está haciendo? Vamos a empezar a bajar estas chaparreras. Vamos a bajarlas, a colocarlas en su posición mejor para que el trabajo sea un poco más... No las pise las ruedas. Están hechas a mano aquí, no creo que están... ¿Estas chaparreras sirven para que Don Pancho? Para que vaya abriendo la rama del frijol y no la pise la llanta del tractor. Esta la va abriendo para que en su momento no la pise la llanta del tractor. Esa es la función de estos paparacitos. ¿Y en la parte trasera también trae verdad? Sí, sí, todos los vamos. Estos son para transportarlos, hay que traerlo un poco de levado para que no lo vaya a agarrar. Son delicados, pues hay que andar con cuidado. Agarrar una piedra o algo en la dobla. Sí, algo en el borde. Entonces yo las... Este chaparrero ya las tenía hechas para el garbanzo. Ajá. Si vino esta, pues ya me acordé, sabes que vamos a usarlas otra vez. Le sirven para el frijol. Sí, ándale. Hay gente que no las usa, tiene llantas más adecuadas, o sea, más delgadas, llantas más delgadas. Yo no puedo, la verdad, porque no tengo la capacidad de andar cambiando la llanta, pues. O sea, yo le hago de este modo, cada quien le va buscando como... Hay que adaptarse a lo que tiene, ¿no? Así es. Se sembró el 4 de octubre. 4 de octubre. Y por ser el día mío, ya anduve trabajando, se fue el regalo mío. Le tocó. Me tocó andar sembrando el 4 de octubre, lo sembramos. Entonces es la fecha que sembramos. Órale. Mucha gente decía que, pues, no iban a estar bien los surcos y todo eso de rollo, porque, pues, subió los marcadores y le dio así, ¿no? Sí. Pero, la verdad que qué chulano de cultivo y se mira muy bonito, don Pachos Felicidades. Sí, yo la verdad, yo le pongo todo mi empeño y todo lo que he aprendido a través de mi vida que tengo aquí. Nunca he hecho más más que esto. En la cuestión de la agricultura. Ya lo miramos en la mañana también. Sí, de las vacas. Aparte, me dedico también al forraje. Órale. No nos ha tocado, hay que grabarlo, ¿eh? Con las empacadoras. La empacadora se las arreglo de cabo a rabo. Órale. Cuando en un inicio, pues, no sabía ni ponerle el hilo. Sí, pues. Pero tuve la necesidad, me tuve que hacer por las vacas. Por las vacas me metí a la otra, pues. Y le contaba a la gente que este tractorcito que trae, de ahí salió, ¿no? O de la mañana estaba platicando, pues. Sí, pues, yo tenía una ilusión de comprar un tractor nuevo. Y dije, yo creo que nunca lo voy a poder hacer por los costos tan elevados que tiene la maquinaria. Tenía otro tractorcito usado y después otro tractorcito y así me la fui llevando. Pero un día dije, voy a vender las vacas, voy a vender el otro tractor y voy a ver si lo puedo y no. Aún así, les agradezco a los de la industria que me fiaron una parte y se las pagué. Órale, no, pues, ahí están los resultados de todo ese esfuerzo, de toda esa chamba, ¿no? Vamos a darle, vamos a... Ya ahorita que baje las chaparreras, pues se va a poner en acción Don Pancho para ver cómo sale este cultivo. Vamos a cultivarlo con este tractor. Ya contó la historia, un 6403 Yondir, miren. Es un tractor, pues, que él usa para todos los trabajos, siembra, pues, empaca, cultiva, zanjea, etcétera, etcétera. Es muy chambeador, la verdad. Es muy chambeador Don Pancho y, pues, lo que no sabe, pues, aquí lo inventa y le adapta a sus necesidades. Miren, chulada, ¿no? Se dirán por qué están todas mochas las mariposas. Ajá. Y eso para el lado de arrimarse el pico, al lado del frijol, no le lastime la raíz. Órale, por eso están mochas estas. Están mochas para un lado, el frijol va por aquí. Ahorita la van a ver trabajar. Ajá. Entonces, para que este gavilán no dañe la raíz del... Van a decir, no, por qué chiste tiene la gente que ya conoce, pero para los que no conocen. Hay gente que no sabe, que no conoce. Hay gente que no conoce, pues, para eso es. Van a decir, bueno, por qué está todo mocho eso. Y le iba a preguntar, porque no están, hay unas que no están completas, pues, están mochas. Es para eso, para que no lastime lo que es la mata, ¿no? Para que no lastime la raíz. No se le puede arrimar mucho, mucho, pues, nomás lo que es necesario en el cultivo. Ahorita que vaya corriendo el tractor ahí, se van a dar cuenta del trabajo que van haciendo. Muy bien. Ahí le voy a dar. Ahí le va a dar. Dale, pues. Vamos a darle, chavalos. Son estas, miren, las que decía, que no ocupas tiras así mochas, para que no lastime lo que es el frijol. Pues, miren qué chulada de frijol. También, muy bonito tiene este cultivo, Don Pancho. Felicidades. Y la verdad que me gusta subir este tipo de contenido, porque ellos son pequeños agricultores, que a pesar de no tener las herramientas suficientes, o la tecnología de punta que hay en otras empresas, ellos le echan todas las ganas y, pues, le ponen toda la experiencia que tienen. Una cosa muy importante para estos trabajos de campo y, y sobre todo, pues, andar por aquí, es que te guste, que te guste. A Don Pancho le encanta. Ya vieron la historia de cómo consiguió ese tractor John Deere con el que anda trabajando. Es un juguete que él tiene, pero, pues, lo sabe utilizar y lo sabe utilizar muy bien, porque tiene mucha experiencia, es muy trabajador el señor. Y felicidades, Don Pancho. Saludazos, un fuerte abrazo. Esperemos seguir haciendo más contenido con él para aprender muchas cosas de él. Chulada de trabajo, chavalos. ¿Ahí quedó, Don Pancho? Sí, esa es la función de los, de las chaparreras. Para que no... Ah, el chingazo va quedando. Dice, sí, va quedando bien. Va quedando bien. Digo, otro le harán de otro modo, pero yo, en mi modo de pensar, en mi modo de... Yo le hago la lucha como yo puedo. Ok. Don Pancho, pues, ya nos vamos a retirar. Un saludazo a la gente ahí. Ah, pues, para todos, un gran saludo de parte de su amigo, Francisco Martínez. Hay que seguir haciendo otro contenido ahí de las otras actividades que hace, ¿no? Seguro que sí. Vamos a... Voy a desbarar un sorgo. Órale. Y voy a hacer patas ahí, porque también me dedico a eso. Órale, pues, ahí vamos a andar. No se puede parar esto. Toda la vida es un aprendizaje. Es un aprendizaje para toda la juventud y la gente que tenga un... Una iniciativa de querer hacer las cosas. Se hacen, echándole ganas se hacen. Y ahí está el ejemplo. Aquí está. Una parte del ejemplo. Y nos vamos a retirar de este video, chavalos, mostrándoles ahí en la chamba que anda haciendo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Alfredo Ramos en Villa Juárez. Y así también seguir la página de Alfredo Ramos en Villa Juárez, chavalos. ¡Vámonos!